Baila, baila en la discoteca Baila, baila en la discoteca Baila, baila en la discoteca Vamos a bailar en la discoteca Andiamo a bailar en la discoteca Tutti insieme in questa notte cieca Con una chica mucho caliente Che ti tira, ti strappa e ti prende Una nottata indimenticabile Non ci crederai ma sarà credibile Dai non ballare come un bambino Ora vieni qua e muovi il bacino Baila, baila, baila en la discoteca Baila, baila, baila en la discoteca Baila, baila, baila en la discoteca Con una chica caliente Baila, baila, baila en la discoteca Baila, baila, baila en la discoteca Baila, baila, baila en la discoteca Con una chica caliente Mi nombre es Diego del Prestigio con Miguel, vamos hombre a bailar, vamos hombre, vamos a bailar Facciamo una posta, prendiamoci un drink, dai tutti insieme ora, cin cin, è una festa, sono tra amici scatenati, molto vivaci, solo noi ragazzi, siamo tutti pazzi, ora andiamo avanti, dai tutti quanti La serata è appena iniziata, ti gusta bailar, allora salta Baila, bala, bala, bala in la discoteca, con una chica caliente Arriba! Mi nombre è Miguel, vengo da la Repubblica Dominicana, accompagnato del chico del Prestigio Que estamos via satélite, esto es lo más fuego que ha salido, para romper el record en el 2010 Para que lo escuches en tu casa, para que lo escuches en la radio, para que lo escuches en la disco mami Oye, dedicadamente para las mujeres de Italia, para las mujeres dominicanas Oye, no te pierdas de este evento, que es de lo más suerte que ha salido mami Esto es Fuego Latino, desde Italia y para el mundo Baila, bala, bala, bala en la discoteca Baila, bala, bala, bala en la discoteca, con una chica caliente bala 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 en la discoteca bala 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 en la discoteca bala 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 en la discoteca como una chica caliente